Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2. Después de tantísimo, tantísimo, tantísimo tiempo, Arenanet finalmente se ha pronunciado. Hoy, 13 de febrero de 2023, hace escasos minutos, nos hemos encontrado con esta sorpresa. Y es que ya está aquí la primera actualización del estudio de 2023. Y viene cargada de información sobre nuestros planes para Guild Wars 2 y cómo desarrollamos y ofrecemos nuevo contenido, ojo, nuevo contenido y funciones, incluido nuestro modo de abordar las expansiones. Así que, gente, finalmente, después de tantísimo tiempo esperando, tenemos el próximo roadmap correspondiente a este año 2023. ¿Por qué no echamos un vistazo, gentecilla? ¿Por qué no nos quitamos este hype tan tremendo que tenemos desde hace muchísimo tiempo? Y vamos a ello. Sin hacer spoiler, porque acabo de leer antes del vídeo el post para haceros un pequeño resumen. También, bueno, comienza el post un poquito soso, ¿vale? Tengo que decir que es un poquillo soso, pero bueno, no pasa nada porque el contenido es muy interesante. Comienza comentando todos los premios que ha recibido en el año 2022. La verdad es que ha sido un año bastante favorable para Guild Wars 2. Se ha inyectado mucho, mucho, mucho dinero y sobre todo los premios que han ganado por segundo año consecutivo. El mejor estudio de BMO, la mejor expansión y el mejor modelo de negocio, entre muchos otros reconocimientos que ha tenido este juego. La verdad es que Enzo Dragon, para sorpresa de muchos, ha sido una expansión bastante, bastante buena. Y bueno, atendiendo a todo esto, parece ser que ArenaNet se ha animado a cambiar y modernizar un poquito muchos sistemas de juego y muchas utilidades que hay todavía presentes a día de hoy. Así que bueno, comencemos. En 2021 renovamos nuestro énfasis en desarrollar Guild Wars 2 centrándonos en los jugadores y el primer paso a nuestro proceso de desarrollo es detectar y comprender los problemas y frustraciones que esto acontece a los jugadores. Así que es verdad que de aquí para atrás, en diversas redes sociales, Reddit por ejemplo, los directivos de ArenaNet y grandes desarrolladores han estado pendientes de todo lo que ha comentado la comunidad. Bueno, parte de la comunidad. Es decir, porque siempre hemos sabido que los llorones son los que más ruido causan y a los que normalmente ArenaNet presta más atención. Y sí han tenido mucho hincapié en el feedback de la comunidad, por ejemplo, probando los nuevos parches de balanzamiento de las clases. Ellos han pedido que por favor, por todos los medios, intentaran los jugadores expresar en los diversos foros, en diversas redes sociales, sus opiniones, fallos, errores que pudieran detectar. Y la verdad es que bueno, ha habido esa comunicación por parte de ArenaNet, pero yo la veo todavía un poquito, no sé, la veo que tiene que seguir trabajando en ello, la verdad. La conclusión de la saga de los dragones ancianos, una historia que narramos a lo largo de la década, finalmente ha llegado a la conclusión con End of Dragons. Así que han tomado un tiempo de, digamos, de reflexión, de meditación sobre el futuro que quieren tomar de ahora en adelante en Guild Wars 2. Y tras este tiempo han determinado que quieren publicar actualizaciones de contenido de forma más regular y consistente. Bueno, yo esto no me lo termino de creer, ¿vale? Porque como jugadora de PvE, de raids, de contenido distanciado que soy, como bien me conocéis, nos prometieron hace bastantes años que publicarían raids, incursiones cada X meses, y yo eso no lo he visto en ningún momento. Sí, es verdad que han publicado muchas skins, mucho contenido de pago y todo lo que tú quieras, pero lo que es contenido distanciado, no. Pero sí que es verdad que en los últimos años con las misiones de ataque parece que han visto la gallina de los huevos de oro y nada más que sacan misiones de ataque. Y al parecer es con lo que van a seguir. O sea que las raids, de momento, nos vamos a ir jodiendo un poco. Pero bueno, mientras haya cierto contenido con cierto desafío, yo me conformo. Pero sí que es verdad que las historias que te cuentan en misiones de ataque no son como las de raids, y eso me duele bastante. Además de mejorar el soporte a los muchos sistemas y modos de juego que componen la experiencia de Guild Wars 2. Para nosotros es especialmente importante tener el margen suficiente para controlar los sistemas centrales, y es algo en lo que nos centramos en mejorar el año pasado con nuestras iniciativas de mejora de calidad de vida. Sí que es verdad que han mejorado bastante en muchos aspectos, pero bueno, siguen quedándose atrás en muchos otros. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza a Arenanet, que parece que desde luego sus propósitos para este año son buenos, por decirlo de alguna manera. El camino a seguir. Veamos, 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 veamos. El camino a seguir. El primer paso para conseguir esos objetivos fue reequilibrar el modo de distribución de recursos por todo el proyecto. Es verdad, esto sí que es cierto. Arenanet cuando se dedicaba a los mundos vivientes creo que dedicaban demasiados recursos por parte de la empresa. Por ejemplo, Ice Brusaga, Sangriyelo. Sí que comentaban que había cierta, digamos que el equipo se dividió en dos. Parte del equipo se dedicaba a Ice Brusaga y parte del equipo se dedicaba a Enzo Dragons. Y se puede ver, yo creo, opinión personal, en ciertos capítulos de Ice Brusaga esas faltas de dedicación porque el equipo estaba ocupado en otros menesteres como Enzo Dragons. Entonces, quieren ahora, digamos, centrar esos esfuerzos, ¿vale? Porque, como comentan, eso dificultaba mucho poder desarrollar expansiones al mismo tiempo que actualizábamos el juego del contenido de forma regular. Bueno, a ver, regular. Entiendo que regular se refiere a los capítulos de Mundo Viviente. Pero bueno, no hay tan contenido de forma regular como ellos comentan. Pero bueno, entiendo que su intención es concentrar todo en unos mismos proyectos para que se dé el máximo potencial de esos trabajadores. Para la siguiente fase del desarrollo de Igo 2 vamos a adoptar un enfoque más equilibrado que nos permita dar un mayor soporte a los jugadores más populares... a los modos de juego, perdón. Perdón. A los modos de juegos más populares. A ver, define modos de juego más populares. ¿PVE? PVE, entiendo, ¿no? O sea, obviamente todos sabemos que los pobres de mundo contra mundo sois los eternos abandonados. PVE también estáis un poquito bastante abandonados. O sea, que entiendo que el modo de juego más popular que da más dinero, obviamente, es PVE. O sea, que se van a centrar más en PVE. Vaya. Vamos a realizar más a menudo mejoras de calidad de vida en los sistemas jugables centrales como las profesiones. Así que es verdad que los cambios en los parches, en el reequilibrio de las profesiones han sido bastante notorios. Lanzar funciones nuevas y ampliar el mundo de TIRIA con actualizaciones narrativas... ¡Ojo! ...que resultan inmersivas y satisfactorias. ¡Wow! Esto es lo que yo esperaba hace mucho tiempo. Que me dieran más lore. ¡Chicha! ¡Anette! ¡Chicha! 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 Que ya es que no puedo sacar más lore de las cosas. Es que no puede ser. No puede ser. Y todo esto que supone para vosotros nuestras próximas expansiones expansiones que no quiere decir que sea expansión como tal sino yo entiendo actualizaciones de Keyword 2 serán el pilar central de este nuevo enfoque. En vez de lanzar una expansión cada dos o cuatro años con una temporada de mundo viviente entre medias iremos lanzando expansiones más pequeñas con más frecuencia y añadiendo contenido adicional para dichas expansiones a través de actualizaciones trimestrales de manera que nunca pasen más de unos meses antes del siguiente lanzamiento de importancia. ¡Bravo! ¡Un aplauso sorda! Perdona si os dejo sordos pero es que han aprendido de Final Fantasy XIV señores esto es lo que llevamos tiempo esperando nosotros no queremos una expansión tocha cada dos, tres, cuatro años a ver sí, está bien pero lo que no queremos o sea que se tomen el tiempo que necesiten pero lo que no queremos es que mientras se toman ese tiempo estemos totalmente en un desierto de contenido ¿vale? Lánzame algo un poquito una pequeña misióncita que tengamos que hacer alguna cosa y tal esto es lo que realmente llama me han aprendido mucho y muy bien de Final Fantasy XIV que lanza trimestralmente o cada cuatro o cinco meses esa clase de contenido y eso está muy bien también hay que tener en cuenta que Final Fantasy XIV es un juego de pago mensual Guild Wars 2 no entonces yo entiendo que la inyección de dinero es diferente por lo tanto los recursos son diferentes pero Anet me gusta el enfoque que estás tomando querida me gusta me gusta me gusta mucho el primer lanzamiento de este ciclo de expansiones será el punto de inicio de un nuevo arco narrativo que trae consigo dos nuevos mapas de mundo abierto nice dos misiones de ataque bueno obviamente las misiones de ataque eso no podría faltar nuevas funciones de jugabilidad y de combate nuevos dominios y recompensas o sea que sí es una mini expansión cada X tiempo eso está muy bien muy 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 bien buen punto Anet en las próximas actualizaciones trimestrales añadiremos otro mapa de mundo abierto wow Anet va pisando fuerte o sea me estás diciendo que el primer lanzamiento van a ser ya dos mapas de mundo abierto dos misiones de ataque más nuevas mejoras nuevos dominios y tal y o sea es que me estoy poniendo nerviosa tres meses después van a ser otro otro mapa de mundo abierto capítulos de historia adicional modo desafío para las misiones de ataque previamente sacadas una nueva memoria fractal y un nuevo modo desafío para ese fractal recompensas nuevas y ampliaciones de los sistemas nuevos que llegarán con dicha expansión o sea más puntos de dominio y más expansiones nuevas y tal Anet se te está yendo la olla o que qué está pasando cuando la historia de la expansión llega a su fin la siguiente estará a la vuelta de la esquina eeeh 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 what excuse me esto a ver a ver a ver esto es demasiado ambicioso para Renanet yo no sé si creer no creer no lo sé por favor dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios necesito saberla hoja de ruta para la primavera ojo cuidado para el próximo capítulo de Guild Wars 2 Ends of Dragons llegará el 28 de febrero por supuesto o sea yo esto ya lo estimaba ya he hecho mis predicciones ya he comentado en los directos de Vortus he comentado en Twitter he comentado en muchas partes que obviamente iba a coincidir la fecha con el aniversario de la salida de Ends of Dragons recordemos que salió el 28 de febrero de 2022 pues no puede ser menos en 28 de febrero de 2023 van a sacar el siguiente capítulo la siguiente parte de Ends of Dragons eso es obvio era obvio era súper obvio y me alegro es una buena forma de rendir homenaje a una buena expansión con aliados como el detective Rama y su sombrero a vuestro lado viajaréis a una nueva ubicación de Kanza para enfrentaros a un enemigo mortal que mora en lo profundo del mar de Jade ojito cuidado a ver era obvio o sea sin hacer spoiler de la historia que por cierto nos la volveremos a pasar en directo justo antes del 28 de febrero para causar hype y para ponernos al día y explorar todo lo que podamos y en fin hacer muchas cosas era obvio que la acción iba a seguir en el mar de Jade obviamente o sea estaba clarísimo esta historia acabará dentro de unos pocos meses con una actualización que presentará nuevas zonas jugables en el mapa o sea yo entiendo que en el mar de Jade añadiremos meta eventos y encuentros contra jefes bien me gusta a ver atendiendo un poco al mapa de Kanza y sobre todo la zona de mar de Jade era obvio que iban a seguir avanzando en la historia o sea era bastante obvio establecerán las bases de aventuras futuras que venceremos más adelante bien a diferencia de un lanzamiento de mundo viviente este contenido estará disponible ojo a diferencia de un lanzamiento de mundo viviente este contenido estará disponible para todos quienes tengan Guild Wars 2 en Soft Dragons eso os quitará la presión por desbloquear el contenido nuevo iniciando sesión y no necesitaréis pagar gemas para desbloquear capítulos de historia que os hayáis perdido o sea esto es un punto quiero decir a favor a los jugadores pero en contra de los ingresos de la propia empresa eso quiere decir que si tenéis comprado en Soft Dragons da igual cuando entréis nos da exactamente igual en el momento como si es dentro de 5 años esos capítulos van a estar ahí no vais a tener que gastaros X dinero extra o X oro extra del juego para comprar gemas para comprar estos capítulos punto muy bueno muy 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 bueno pero le veo un fallo desde el punto de vista económico de la empresa pero oye a ver yo como jugadora no tengo ninguna queja no voy a abrir la imagen todavía vamos a terminar del artículo en la primera mitad de este año lanzaremos la colección de variantes de diseño de armas legendarias de Suwon dos actualizaciones de equilibrio de profesiones una más morra fractal nueva un modo de desafío y variaciones para mundo contra mundo varias actualizaciones perdón para mundo contra mundo en la primera mitad de este año en la primera mitad de este año es decir que de aquí 13 de febrero bueno 14 de febrero como estoy leyendo aquí que es la actualización del equilibrio de las profesiones hasta junio que es la primera la primera mitad del año van a sacar todo esto las nuevas skins de armas legendarias obviamente bueno el parche del 14 de febrero y otro más una nueva morra fractal con su modo de desafío que eso vendrá de la mano obviamente varias actualizaciones de mundo contra mundo a ver si por fin por fin por fin ya ponen el tema de la estructuración de mundo contra mundo que se lleva esperando mucho tiempo además terminaremos de lanzar las mejoras de direct x11 y chromium en bit framework no tengo ni idea de que es esto eso ya supongo que será otra mejora de rendimiento del juego y celebramos además obviamente nuestros habituales festivales y bonificaciones me imagino que sin ningún tipo de cambio también estamos preparando algunas mejoras de calidad de vida incluida una función que lleváis mucho tiempo pidiéndonos poder entrar en colas para mapas de pv que estén llenos es decir si estáis esperando en un mapa para hacer un meta evento y está la instancia llena se os pondrá en cola eso es muy buena opción gracias y puede que también nos estemos reservando alguna que otra sorpresa bueno no tenemos imagen como tal del roadmap pero tenemos fechas 14 de febrero actualización de equilibrio de las profesiones variaciones de recompensas en mundo contra mundo y otra otra actualización del sistema del juego 28 de febrero ya sabéis apuntar esa fecha 28 de febrero nuevo mapa y contenido para la historia de Kill Wars 2 End of Dragons y las variaciones de la legendaria de Subwon ya sabéis la legendaria de Aurin tiene su variante según el dragón anciano 28 de marzo ojo un mes después el Super Adventure 18 de abril nueva actualización del DX11 y el 2 de mayo otra nueva actualización vale el 2 del 5 ok la primera el primera mitad del año de momento está ahí cubierto mientras tanto seguiremos trabajando en silencio es decir que no nos van a soldar nada en lo que llegará durante la segunda mitad del año os hablaremos sobre ello más adelante bueno a ver de momento tenemos eso nos tenemos para apañar y se supone se supone que según nos han prometido en el post original trimestralmente van a ir sacando cosas es decir que si el 28 de febrero tenemos nuevo contenido marzo abril mayo para el 28 de mayo se supone que deberíamos tener otro contenido de historia es decir ya al final de la primera bueno no porque faltaría junio bueno pues ahí casi llegando al final de la primera mitad del año bueno atendiendo así tienen lo que esto durante todo el año 2023 bastantes opciones para añadir contenido trimestralmente veremos a ver si eso es verdad eso hay que verlo hay que estar pendiente de tema porque ya nos prometió Renanet en su momento que nos iban a sacar de forma regular contenido y nos comimos una mierda resumiendo tenemos muchas ganas de empezar con la siguiente fase de Guild Wars 2 tanto con lo que os hemos contado hoy como con lo que hay más allá del horizonte los cambios de los que hemos hablado nos permitirán ofrecer una mejor experiencia a nuestros jugadores en hacer contenido de forma más consistente y asegurarnos que Guild Wars 2 siga dando guerra durante muchísimos años nos vemos en el juego Josh Grouch Davis director del juego amigo Josh yo también lo espero yo también lo espero espero que sigáis de verdad cumpláis estos propósitos y ahora finalmente vamos a ver esta imagen wow interesante entiendo entiendo que esto es la nueva zona o la nueva mazmorra o el nuevo fractal es una zona aparentemente distanciada que vamos a ver a partir del 28 de febrero y tiene mucho que decir ¿no? tiene mucho que decir porque se ve aquí bocas raras con dientes garras un poquito raro magia de línea ley magia de línea ley interesante si se supone que es bajo el mar de Jade el tema de las magias de línea ley y ojito con el tema pero se ve por aquí cosas rarunas como si fueran serpientes y cosas así raras demonios tal vez serán demonios serán demonios con escamas interesante interesante me gusta desde luego está esos vestigios como de magia del vacío así negroscos raros viscosos interesante interesante bueno pues me muero por saber qué opináis qué me comentáis qué tenéis que decirme qué quiero saber quiero saber quiero saber gente de lo que me podáis contar y recordaros que seguirme en mis redes sociales en twitter aquí en youtube y en tweets os dejaré toda la información en la caja de descripción del vídeo porque vamos a hacer una maratón para volvernos a pasar la historia en directo y teorizar y comentar y demás y por supuesto el día 28 estaremos jugando eso es más que obvio a partir de supongo que serán las 6 que salen los parches normalmente 5 o 6 no sé con el cambio horario estaremos ahí a tope de power así que nada gente os leo en los comentarios y espero que estéis todo súper bien y nos vemos en el próximo vídeo chao chao mua